Para meterse al juego, se ocupan muchos huevos Quiere ganar dinero, arrímese al terreno Ando con accesorios, cuidando el territorio Mi power es notorio, el más cabrón aquí soy yo Tengo laboratorios, para hacer envoltorios Cuento en el escritorio, el más cabrón aquí soy yo Ando con tubos empotrados calibre 50 Las camionetas llevan clavo, pura metralleta Ando jalando, el que me mira me saca la vuelta El que se acerca no la cuenta, a mí me vale verga Mi vestimenta, el mero estilo de un pachino Y unas joyas que brillan más que el oro de Aladino En la bocina, pura rola de Chalino Voy a jugarme un albur, con una baraja de oro Que si lo gano ya estuvo, y si lo pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres, que cuando pierdo no lloro Arriba de la troca tiromo por el camino Relacionado, conectado, unifluyentes Mexicanos y colombianos, buenos clientes Por mis padres americanos, ingres caliente En terreno californiano, levanto verde Suenan los radios, todos entran en acción Con los fierros tocamos matar y le derrumbe 30 segundos y tumbamos el cartón El show ha comenzado y porrón, porrón, porrón Ando con accesorios, cuidando el territorio Mi power es notorio, el más cabrón aquí soy yo Tengo laboratorios, para hacer envoltorios Cuento en el escritorio, el más cabrón aquí soy yo Plantas de mota, tequila y bronca, loca La vida es corta, psychos en la droga Mis ojos se notan, nunca ando solo Radico con mi flota Y si me andan buscando me van a encontrar Por el malecón bien high, está y criminal Me dicen el ilegal, con el mero principal Ando con gente real Balas, drogas, mujeres y dinero No me confío de los traicioneros Soy bandolero, soy un perro callejero Me cuenta con muchos ceros, siempre tengo lo que quiero Contando lana, fumando marihuana Una caguama, tequila y jaina Tenemos polvo del que te aliviana Me cuida Dios y la Virgen Guadalupana Ando con accesorios Cuidando el territorio Mi power es notorio, el más cabrón aquí soy yo Tengo laboratorios Para hacer envoltorios Cuento en el escritorio El más cabrón aquí soy yo Ey, guacha Aquí seguimos por la calle Calibre 50 Cuento Sierra Con la Santa Carnal Espina en la producción, cabrón 2000 y siempre Música de calle, loco Viva México El más cabrón aquí soy yo